Mirando la gente pasa, el extraño de pelo largo, sin preocupaciones va, hay fuego en tu mirada, y la guitarra voy, un poco de satisfacción, con esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Y un poco de insatisfacción, insatisfacción, por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Y no dirás que traten de entender, y no rompí quizás un actor, eres un rey extraño, un rey de pelo largo. Estoy solo porque ella se fue, estoy solo porque ella se fue, estoy solo porque ella se fue, El bolo, el bolo, salten, salten, salten chicos, salten, pueden ver, salten, 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 pero para abajo o para arriba? Para arriba, para arriba, para arriba. Llegó tarde a la fiesta, eso. Bajen bolos, saquen bolos. Bajen bolos. Bolo y solo. Bolo y solo. Tres. Los tres, bolos y solo. Bajen bolos. Bajen bolos. Oh, 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 Oh. ¡Gracias por la hemorragia de aplausos, muchachos! ¿Quién va a poner en Carioque? ¿Miguelo San Vicente? ¿Cuál voz? Pero en Carioque Aquí ¿Para qué? ¿Bailes? Ahí va, ahí al otro lado Es Mosaico creo que se llama Carioque ¿Quién quiere que le trajemos? Carioque Carioque, Carioque Puso el baboso, mira ¿De Bronco? ¿De quién? De Bronco Hoy estamos aquí Este es un despleito Es una bronca ¿De cuál? Los Ramazote Historia entre tus dedos No, pero esa va a ser de él ahora Pero la podemos hacer de él La podemos hacer de él No se preocupen ¿Cuál es esa? ¿La cosa más bella está ahí? Esa está bien ¡Ay! Comienza ¡Vaya! 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 ¡Vaya!